...plomo venteado, como dicen en Colombia, pero mira lo que yo veo. Este peleador es de cinturón negro, me parece, segundo Dao en Jiu-Jitsu. Dime qué es de cierto esto. No, él es, en este momento, él es un peleador graduado hace poco por el profesor Soluso, que todo el mundo sabe quién es el representante de Allianz, es una de las escuelas más fuertes en lo que respecta al Brazilian Jiu-Jitsu a nivel mundial y aquí en el Ecuador. Hace poco él fue graduado a cinturón negro en Brazilian Jiu-Jitsu. Faisa Preta, uno de los más jóvenes, 22 años, y Faisa Preta en Brazilian Jiu-Jitsu. Te cuento que sí, pues, tuve la oportunidad de rolar con él estos días y es muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo, pues, seré el referente de este combate. Espero que hagan un juego de pelea muy limpio de parte de los dos lados y, pues, que gane el mejor. Yo veo que la preparación del evento, todo estuvo muy bien hecho y es un momento que se debe dar. Tiene mucho seguidor este comento. Pero, amigos, por el otro lado tenemos a otro cinturón negro en kickboxing. No es ningún peleador nuevo, es un peleador, como les dije, viene hace poco peleando Muay Thai en Perú. Choque de estilos, striker versus grappler, Mauricio. Vamos a ver cómo va esta pelea. Bueno, ya subo yo. Vamos a ver acción, señores, pelea principal de la noche. QFC 5 hace su entrada. Alejandro, el cacique Mayorga. Mucho respeto por parte de Alejandro, previo al inicio de este combate. Mauricio Naranjo, referee de la pelea principal de la noche. ¿Qué esperamos de esta pelea, Rommel? Va a estar excelente, pero más, no sé, yo le tengo fe a Mayorga, porque es 100% Jiu-Jitsu, un prodigio en el Jiu-Jitsu. Choque de estilos, señores, striker versus grappler. Empieza, empieza esta pelea, empieza esta pelea. Ambos muy ansiosos ya de pelear. ¡Vamos, Rommel! 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 Previos a empezar este combate, señores, previos a empezar este combate. Alejandro Mayorga versus Oscar Guerrero. A segundo, señores, de empezar, mucha energía, mucha adrenalina. Listo, ambas de esquinas. ¡Vamos, Rommel! 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 busca la patada e inmediatamente busca el derribo Alejandro trata de defender Oscar Guerrero está defendiendo efectivamente hasta el momento Oscar Guerrero el intento de derribe por parte de Alejandro consigue el derribe Alejandro vamos a ver, entra al mundo de Alejandro entra al mundo de Alejandro el piso es lo suyo, trata de buscar, trata de pasar esa guardia, quedamos en media guardia señores con Oscar Guerrero por debajo del cacique cacique buscará, buscará entrar en su juego, que es buscar el Jiu Jitsu 100 kilos para Alejandro trata de mantener, trata de controlar trata de controlar, parece que está buscando un ámbar señores Oscar Guerrero busca el gran apau Oscar Guerrero busca el gran apau llave a la pierna por parte de Alejandro Mayorga Oscar Guerrero no es nada fácil señores busca golpear, busca golpear Oscar Guerrero busca golpear Oscar Guerrero mucha transición en esta busca por esa llave de pierna trata de buscar un heel hook Alejandro, pero recibe mucho castigo por parte de Oscar Recibe castigo por parte de Oscar Recibe castigo por parte de Oscar Recibe mucho castigo por parte de Oscar Gran apau por parte de Oscar sigue castigando Oscar pero Alejandro se niega a soltar esa pierna señores sigue buscando, sigue buscando esa llave Alejandro Mayorga, pero recibe mucho castigo Oscar Guerrero no se deja, no se deja vencer pero sigue lastimando, dime Maurillo una pelea dura, Alejandro está aferrado a la pierna y Oscar está defendiendo con subir esa pierna un gran guerrero para ambos guerreros pero cada que busca la llave a la pierna Alejandro Oscar busca esa transición para no ser presa fácil mediante el golpeo también veremos señores, veremos señores es lo que pasa Alejandro se ha aferrado a esa pierna no la quiere soltar por nada del mundo señores parece que trata de buscar una americana en el pie Oscar Guerrero sigue buscando la salida a este mundo busca dar esa transición golpea con un gran apau trata de buscar la espalda Oscar Guerrero golpea con un gran apau Oscar Guerrero trata de buscar la finalización Oscar Guerrero está tratando de conseguir la finalización por gran apau 100 kilos controla Oscar Guerrero y paró la pelea Oscar Guerrero para Oscar Guerrero definió esta pelea muy buena defensa muy buena defensa por parte de Oscar excelente defensa no quitemos méritos Alejandro que se aferró a esa pierna pero se nota el trabajo de piso el trabajo de defensa que ha hecho Oscar Guerrero un guerrero nato ha ganado esta pelea principal del QFC 5 5 dime que opinas de la de la pelea que acabamos de ver la pelea principal entre Alejandro y Oscar Guerrero Alejandro fue a buscar lo que tenía que hacer buscar el piso pero Oscar tuvo una excelente defensa hacia las transiciones como las tenía que hacer no se dejó intimidar por este Faisa Preta si justo como tu decías una defensa muy buena de la pierna parecía que en muchas ocasiones le iba iba a finalizar pero la defensa la defensa de él estuvo muy excelente me parecía que podía haber comenzado haber soltado la pierna comenzado algo más buscar algo más pero así son las cosas muy muy buena la pelea ganó el que tuvo que ganar y eso y así es señores y señores estos son Artes Marciales Mixtas vamos a ver la opinión de nuestro estimado Gorky Rodríguez como viste esa pelea que espectáculo en la defensa de Oscar no bueno hermano mira el pelado está cojeando mi respeto tú sabes que en esto y Zambrano nunca bota cualquiera a la jaula mi respeto del muchacho de Santo Domingo muy fuerte aguantón y Mayorga se lo ve bastante bajoneado pero eso no le quita lo bueno creo que se concentró demasiado en ese pie si no se concentraba demasiado en el pie creo que podía ser otra pelea Alejandro se aferró mucho a esa pierna y por parte de Oscar no se dejó intimidar por este Faisa Preta que buena victoria por parte de Oscar gracias Gorky uno de los mejores equipos de lo que respecta el país Team Anes de Santo Domingo con su guerrero su representante de Santo Domingo Oscar Guerrero que gana esta pelea por Grand and Pound knockout técnico señores y señores Oscar Guerrero esperamos a que premien a Oscar Guerrero nuestros auspiciantes Takana CrossFit MPS suplementos y proteínas Psycho la ropa del peleador Changu Sport Power Factory y los mejores equipos del país también queremos dar una peleación a nuestro guerrero y por la venda de todos si la nueva es que la gana y saber que no tenemos nada ahí y es que somos Changu Sport en la peleación a Sergio Guerrero gracias a Alejandro para el contenido también por estar acá que te gusta a todos tus grandes gracias gracias a todos que nos vamos bien gracias 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 a todos por venir a tu equipo para el club tenemos Takana CrossFit también para servir a los peleadores por favor Oscar 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 no lo hagas no lo hagas no lo hagas que es lo que viene para Alejandro el canciller de Mallorca no lo hagas nada me va a parar pero le hagas que le hagas